que está con nosotros, director provincial de salud. Vamos a ver doctor, buenos días, ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a hablar de los puntos, pero no de drogas. Los puntos de vacunación. Adelante doctor. Te jodió el otro lunes. Sí, claro. El otro lunes te dije, espérate amado, ¿Cuáles puntos? Exacto, si no, no. Los centros de vacunación, los puntos. Vamos a hablar de centro. Ustedes saben que los puntos son los otros. Exacto. Y tan calientes los puntos. Con todas esas declaraciones de los militares. Buen. 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 Señores, mire, como los que estamos en vacunas, principalmente los menores, los de dieciocho años en adelante, atención, Carolina, tu fecha, ya tu edad llegó. Ya yo no tengo que irse a mano. Hacia arriba, menos de treinta. Ya yo no tengo que irse a mano, ¿Verdad que no? Ya yo puedo ir directo. Ya ustedes pueden ir. Los menores, los de dieciocho años en adelante, ya pueden acudir hoy. Tenemos los, 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 los puntos de vacunación, como dice Francis. El centro médico de Toro Valle, donde siempre ha estado, en la calle San Francisco, Equina Salcedo. Centro médico siglo XXI, en la calle Luperón, en la parte atrás del siglo. Capilla de la Altagracia, en los Rieles, Catedral Santa Ana, en la Capilla Juan XXIII. Señores, muchos puntos en el centro del pueblo, porque tenemos muchas personas residentes allí. Tenemos también en la salida a Nago, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay mucho parqueo disponible ahí para el que quiera ir en su vehículo. En el Club Ayuda Mutua de Pueblo Nuevo, atención, Club Ayuda Mutua en Pueblo Nuevo. La escuela Gregorio Luperón, en Vista Al Valle. Atención, Vista Al Valle. Escuela Gregorio Luperón, en el mismo centro, en Vista Al Valle. En la salida Santo Domingo, Club El Mayorista. En Los Espínolas, en la salida Atenares, en el Club Juan Alberto Espínola, frente al Parquecito. También estaremos en el multiuso de Arenoso, en Arenoso, en el multiuso de Villarribas, en Villarriba, donde también nos trasladaremos a la comunidad de Joboban. Estaremos en el multiuso de Castillo, en el centro comunal de Hostos, en Pimentel, en la cancha, frente al parque, y en las Guarnas, en el Club Blue Lounge, que está frente al parque también. Las demás comunidades de los distritos municipales, estaremos trabajando con ellos a partir del miércoles. Todos vacunación masiva ya de dieciocho años en adelante, todo el mundo, dieciocho años en adelante. Como ya es una población menor de edad, es una población que tiene fácil movilidad, fácil acceso, por eso veremos que hay muchos centros de vacunación que no estarán tan metidos en las comunidades porque tenemos ya un paciente joven que va a ir a vacunarse, que llega con mayor facilidad. Así que todo el mundo a vacunarse, la única manera de salir de este COVID es poniéndonos las vacunas. Aquí en San Francisco de Macorís estamos muy bajitos con respecto al virus y a la ocupación hospitalaria. Tuvimos un fallecido el sábado, pero no de aquí, sino del municipio de Cabrera. O sea que aquí tenemos prácticamente el COVID aquí se ha controlado. Gracias a Dios, pero como quiere soltamos a la persona que esa aglomeración en los centros de diversión, discotecas, bares, señores, vamos a despegarle un poquito, al igual que las tiendas también, ya que dentro de unas cuantas semanas vienen las fiestas del Día de las Madres. Vamos a controlar un poquito y tratar de que nuestra provincia siga en los niveles que nos encontramos al día de hoy. Hola, Carolina. Doctor, buenos días. Doctor, hay una cosa que me ha preocupado porque escuché en Santo Domingo, la disponibilidad de camas estaba casi cero. Señores, que no se han dado cuenta que hay mucho COVID todavía. Hay mucho COVID. Tenemos muchas personas mayores de edad que son vulnerables a la enfermedad que no le ha dado COVID todavía. Por eso explotamos que hay que ir a vacunarse. Y el que tenga, hemos estado trabajando con los encamados. Si no se nos quedaron algunos en el fin de semana, dense cuenta que la lista es larga y vamos a seguir trabajando con ellos. Así que los que no han dado su dirección y su teléfono, estén atentos porque del Ministerio de Salud Pública lo van a llamar para enviarle los vacunadores a su país. Yo escuché que usted dio unos datos de cuánto le faltaban de aquella partida de mayores de 60 años. ¿Cuánto se espera que ustedes en la provincia de Duarte, en su gestión, tiene que vacunarse en este momento? Mira, en este momento, a los de 18 años, no, la población es inmensa, hay que hay que vacunar cerca de de 130 mil personas. ¿Cuántos van vacunados en la provincia? Más o menos. Mira, y y vamos bien porque aquí ya pasamos los 50 mil vacunados. ¿Cómo está la recepción de la gente? Mira, date, date cuenta una cosa, en un día, en un día de vacunación fuerte, aquí nosotros vacunamos 3.400 personas diarias en la provincia. ¿Cómo está la recepción de la gente para vacunarse? La recepción es buena, muy buena, hay muchas personas como Francis que que dice que le tiene miedo a la vacuna, que ya le tiene miedo a la jeringuilla, entonces hay personas así, pero que de una manera u otra, ellos deben de entender que si el COVID lo agarra dentro de 10 años, hipertensio y diabético, el COVID se lo lleva, ellos tienen que entender eso. Así es que si quieren alargar un poquito la vida, que se vacunen. La maestra Celeste Núñez dice, buenos días para todos y todas. Al doctor, ¿para cuándo serán vacunados los de 17 años, estudiantes escolares o de los liceos? Hasta ahora, hasta ahora estamos trabajando con de 18 años en adelante. Las vacunas que se van a utilizar en menores de edad, son vacunas que hay unos países que ya le están usando, pero están en prueba todavía. Esperamos que que nos den la autorización y ahí iremos trabajando con los menores de edad. Otra preguntita, el 6415 dice, buenos días y bendiciones para ese hermoso grupo. Qué categoría muy admirable. Para el doctor, si él puede informar con relación a los nombramientos de los médicos que ya depositaron en la regional y todavía nada, dice la persona, mi respeto para usted. Nombramiento en qué sentido? Si es nombramiento para médico COVID, ya no estamos nombrando médico COVID. Si es nombramiento para la regional del servicio, para la regional, nacional de salud, eso tienen que hablar con el doctor Rodríguez, porque eso en sí no le corresponde a salud pública, sino que le corresponde al doctor Rafael Rodríguez, que es el director regional del servicio nacional de salud. Doctor, usted tiene información a propósito del doctor Rodríguez, de las cancelaciones de los choferes de la ambulancia que le estaban cobrando a los pacientes, pero ¿y qué es esto? Dios mío. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted me escuchó? Que los choferes de la ambulancia le estaban cobrando. Pero está bien cancelado. Sí, pero eso no es nuevo. Pero no se había hecho nada. Bueno, pero entonces está bien, porque si cobran su sueldito, dejen esa búsqueda. Además, el que llama a una ambulancia por necesidad, a veces no tiene ni siquiera con qué, con qué darle cualquier tipo de servicio de pacientes. Dice otra preguntita, doctor, el 1869, dice, buen día, quiero saber si en el Madrigal están vacunando en la policlínica. No, en la policlínica no se están utilizando para la vacunación, porque recuerde que hay otro tipo de vacunas que se ponen en la policlínica, que eso hay que hay que mantenerlo normal, y por eso no se ha querido mezclar, por ejemplo, la vacuna de la polio, tuberculosis, tétano, todo eso no se ha querido mezclar con la vacuna del COVID, para que no haya confusión con algún tipo de vacunas. Claro. Bien, doctor. Tenemos más preguntitas aquí, doctor. ¿Eh? Tenemos más preguntitas. Más preguntas para el doctor. Dale, dale. Ok, esta última, el cincuenta y cuatro noventa y cinco, dice, buenos días a todos. Al doctor, en el sector Los Jardines, segunda calle, o segunda etapa, hay una señora de sesenta y un años que quiere vacunarse en Los Jardines. Le pasamos su número, el número de esta persona a usted. Ocho veintinueve, dos trece, cinco, cuatro, cinco, siete. Ocho veintinueve, repita. Dos trece, cinco cuatro, cinco siete. Me pueden escribir por WhatsApp y decirme, si hay alguna persona que no puede salir de tu casa, que tengamos que vacunarlo allá en su casa, nos escriben por ahí nombre, dirección, teléfono y edad, y enviaremos el fin de semana a un personal a vacunarlo a su casa. De lo contrario, si usted está jovencito, vaya a cualquiera de los centros de vacunación que ya nosotros leímos anteriormente. Que repite el número, preguntan, doctor. Ocho veintinueve, dos trece, cinco cuatro, cinco siete. Ahí está. Bien. Gracias al doctor Luis Rosario Socia por la acostumbrada visita de los lunes, donde informa a toda la ciudadanía de cómo anda el tema de la vacunación, el tema del COVID, el tema de salud. En una palabra, gracias al doctor Luis Rosario. Oye que le ponen la medida a la gente y las cosas. Sí, oye. Mira a los emprendedores. Bien. Vámonos, señores, a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!